Prometo que como alcalde seré muy... ¡Limpio! Lo más importante es un detergente que te deje la ropa muy limpia. ¡No tenemos ningún más! ¡Aroma! El aroma limpio de Magia Blanca me encanta. La situación actual necesita un cambio. ¡Económico! Magia Blanca es muy económico. ¡Necesitamos actualizarnos! ¡Elijamos! ¡Inteligentemente! Magia Blanca, una fiesta, aroma y un gran precio. ¡Tú también elige Magia Blanca! ¡Ahora Magia Blanca de 160 gramos a solo un sol en todo el Perú!